Continúa la labor de rescate de la fauna silvestre en la región por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas y la comunidad. Esta vez en la provincia de García Rovira se rescata un águila paramuna, la cual se encontraba en cautiverio desde hace 28 años. La comunidad de García Rovira han hecho entrega voluntaria de varias especies, entre ellas esta que estamos observando es una águila paramuna de más de 28 años en cautiverio, lo que realmente lastima. La directora general de la CAS hace un llamado a la comunidad para que estos animales se dejen en sus hábitats naturales. Lo que comenta la señora que tuvo esta especie durante 28 años es que ella la adquirió en un Corpus Christi, la cual le costó 6 mil pesos, hace unos 5 años aproximadamente le ofrecieron 8 millones de pesos y su estado era amarrada con una cabulla y a un árbol en la vivienda donde la tenía. Realmente aquí quiero llamar la atención a todos los santanderianos a que protejamos nuestras especies, este no es un hábitat natural para tener una especie hermosa como lo que es esta águila que debe tener su hábitat natural, que tiene su lugar donde vivir con los suyos. Ayudemos a proteger la especie y seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos con las especies que realmente habitan nuestro territorio. El estado de salud de esta águila paramuna es buena y está a pasada de peso. Lo malo es que luego de tanto tiempo en cautiverio ya no se adecuará al hábitat natural. Por ahora estará en un hogar de protección en donde además se realizarán unas pruebas de estudio sobre su raza. Relativamente es una condición de salud buena, ya fue verificado su estado de salud por parte de los médicos veterinarios y la vamos a colocar en observación suministrando el alimento y el líquido que consideramos necesario para su estado de conservación. Comentan que está pasada de kilos y la vamos a tener en rehabilitación a ver si logramos volverla a su hábitat natural, pero ya lo que nos han dicho los expertos es que no es posible. Otra zona que tiene 28 años en cautiverio, difícilmente una especie que lleva tantos años en cautiverio puede rehabilitarse de la manera como se rehabilitan otras especies, de tal manera que hay que conservarla para observación y para investigación. Inicialmente la vamos a tener en la corporación, vamos a buscar un cetro de rehabilitación que nos la puedan recibir para que ella conserve su esencia y su estado con otras especies y posteriormente haremos trabajo de investigación para también revisar su especie en este sector. Y ahora la llevamos primero al camino o toca a la tribuna? Aquí la podemos tener en el camino.